Música Y ahora para Forlán, vamos Diego, va Forlán, engancho, le va a pegar, puede venir Forlán, le pegó Y ahora para ganar, pero no se ha puesto Que ganen o pierdan, no importa, hay que apoyarlos igual porque ya dieron todas en la cancha y nos demostraron que muchas cosas se pueden Estamos todos contentos, todos en la cancha, hay que sequejar, hay que acompañarlos Música 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 Música